Las revolvedoras de dos sacos son regularmente utilizadas en obras donde necesiten una gran producción de concreto a un menor tiempo. Es por ello que se utilizan este tipo de equipos. En este caso tenemos una revolvedora de dos bultos de la marca Zipsa, modelo Maxi 20. Estos equipos están diseñados para tener una vida útil de hasta 10 años, gracias a sus componentes de gran calidad. Ven, te muestro algunas de sus características. Este equipo es uno de los más reforzados que existe en el mercado. Gracias a su PTR de 3 pulgadas por 4 pulgadas hace que este equipo sea muy resistente. La olla de esta revolvedora es de capacidad de dos bultos y gracias a que cuenta con tres aspas, el ángulo que tienen estas mismas nos va a ayudar a reducir hasta un 50% el ciclo de trabajo a comparación de otras revolvedoras, dándonos como resultado tres minutos aproximadamente en su ciclo de trabajo. Esta revolvedora cuenta con pintura en polvo. Esto nos va a ayudar a que el equipo resista a los rayones, agrietamiento, el ampollamiento y lo más importante, la oxidación. Este equipo cuenta con un paro de emergencia, el cual nos va a ayudar a que si tienes algún percance mientras está haciendo la revoltura, pares inmediatamente el equipo. Además de que este equipo nos trae una caja que cubre completamente el motor. En cuanto a los motores que utiliza esta revolvedora, son motores a gasolina de 4 tiempos y las tenemos disponibles como en este caso con un motor Honda de 13 caballos. También las puedes encontrar con motor Kohler de 14 caballos o motor Empower de 13 caballos. En este modelo vamos a encontrar una doble banda de su polea a la transmisión para darnos el rendimiento necesario para los dos sacos de capacidad que es. Ahora te vamos a dar algunas recomendaciones para antes de utilizar tu equipo. Primeramente debes de verificar que todos sus tornillos y tuercas estén bien apretados. También siempre debes de verificar que tenga aceite al nivel necesario. Verificamos también que tenga el combustible suficiente para utilizar el equipo. También debemos de verificar que siempre nuestro paro de emergencia esté desactivado. Pues si lo tenemos activado, el equipo no va a encender. Ahora sí, verificado todo esto, podemos encender o poner en marcha nuestro equipo. Es recomendable realizar el engrasado de tu equipo. Esta revolvedora cuenta con tres graseras. Una de ellas se encuentra aquí en el volante. La otra la vamos a poder encontrar en esta parte. Y la tercera la vamos a encontrar en la parte de aquí. Estas se tienen que engrasar regularmente o cada semana. En la revolvedora Zipsa siempre vamos a encontrar una etiqueta donde menciona que el eje de esta revolvedora es libre de engrasado. Así que no te debes de preocupar por engrasar esta parte. La grasa que contiene acá adentro nos va a servir para trabajarla hasta 30.000 horas. Una vez pasada todo este tiempo, entonces ahora sí puedes desmontar tu olla y colocarle grasa nueva para que siga funcionando correctamente tu revolvedor. Ahora te vamos a dar recomendaciones para la limpieza. Para una buena calidad del concreto y buen servicio de la olla, debes lavarla tanto en el interior como exteriormente, al término de cada día de operación. En la limpieza al interior de la olla, debes utilizar mezcla de grava y agua por al menos uno o dos minutos. Recuerda que si quieres un equipo como estos, puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales que están apareciendo en la parte de abajo. O también te puedes comunicar a cualquiera de los números que estuvieron apareciendo a lo largo de este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!